Cuántas veces me traje mi orgullo pa' buscarte a ti Y ahora que yo me fui no tuviste el tiempo ni de un guax Y ya ves como si fue cierto por lo que yo iré No sentía lo mismo que yo por ti, nomás solita No querías estar y ahora estoy A tu nomás invertí muriendo de celos Pero es que buscarte la neta yo ya no veo Mejor me voy a retirar si aún estoy a tiempo Tú no te quedas solo Te quedas con mi corazón Te lo recuerdo por si lo has olvidado Tienes tus ojos más bonitos y eso es cierto Te digo la verdad es que porque eso no va a volver a empezar Porque es más grande tu orgullo que el sentimiento Y ahora estoy aquí nomás sin verte y muriendo de celos Pero es que buscarte la neta yo ya no veo Mejor me voy a retirar si aún estoy a tiempo Tú no te quedas solo Tú no te quedas solo Te quedas con mi corazón Te lo recuerdo por si lo has olvidado Tienes tus ojos más bonitos y eso es cierto Te digo la verdad es que porque esto no va a volver a empezar Porque es más grande tu orgullo que el sentimiento